En estos días hemos propuesto a todos los comodorenses para que en familia puedan elegir a la mascota de cultura representando en este caso son tres animales, el piche, el guanaco y el lobo de mar. Las familias pueden ingresar a través del Facebook la nueva cartelera Comodoro, elegir cuál es el animal más representativo para la cultura de Comodoro Rivadavia y también colocarle el nombre. Hacemos alusión al piche porque trae en su caparazón todo el bagaje cultural que nos han dejado los pioneros que han llegado a Comodoro en cuanto a lo que es el guanaco, todo lo que hace a la naturaleza, al entorno, los barrios y el lobo de mar hace alusión a lo que es el trabajador comodorensa, el cuidado de su familia y todo lo que es el entorno.